Aquí te traigo papá, alma, cuerpo y espíritu, pa' que tú puedas seguir haciendo tu obra en mí, Señor. Perfeccionate en mis debilidades, Dios. Ayúdame a seguir escalando peldaño porque sola no puedo, dile. Solas me faltan las fuerzas, Señor, pero contigo todo lo puedo, contigo soy más que una vencedora, Espíritu Santo. Tú eres bueno en todo tiempo, papá. Yo te doy mi vida, yo te doy mi corazón. Yo te doy mi espíritu. Háganse tu voluntad en mí, Señor. Porque tú eres maestro por excelencia. Tú eres al varero de mi vida, eres tú, Señor. Tú lo puedes moldear mi carácter. Tú puedes levantarme. Tú puedes restaurarme. Tú puedes darme vida, vida en abundancia, Espíritu Santo. Donde tú estás, dile, Dios. Mi corazón te pertenece. Hoy y para siempre, amado Dios. Mi vida te pertenece. Hoy y para siempre, papá. Haz de mí un vaso útil. Haz de mí un vaso de honra. Haz de mí un corazón dispuesto. Un corazón que sepa amar y perdonar. Ayúdame, Dios. Dile dónde tú estás. Sólo no puedo, Espíritu Santo. ¿Cuántas veces quisiste luchar con tus propias fuerzas? ¿Cuántas veces quisiste hacer las cosas a tu manera? ¿Cuántas veces de preguntar a Dios? Espíritu Santo, enséñanos a agradar tu corazón. Espíritu Santo, enséñanos a amarte como tú nos amas, papá. Mi alma necesita de tu presencia. Mi espíritu anhela de ti, maestro, por excelencia. Espíritu Santo, enséñanos a amarte como tú. Dios Te entrego todo de mí, papá Vamos a donde tú estás, dile Aquí te traigo Mi corazón Aquí te traigo Todo de mí, Señor Aquí te traigo Mi corazón Aquí te traigo Todo de mí, Señor Levanta tu voz y díselo al Dios Maestro mío, alfarero mío Actuaste de mí como tú quieras Maestro mío, alfarero mío Actuaste de mí como tú quieras Trata con mi vida Trata con mi corazón Maestro mío, alfarero mío Levanta tu voz y díselo alfarero mío Levanta tu voz y díselo alfarero mío Yo quiero que tú trates con este corazón Maestro mío, alfarero mío Estuaste de mí como tú quieras Muestro mío, alfarero mío Tú estuaste de mí como tú quieras Tú estuaste de mí como tú quieras Muestro mío, alfarero mío, alfarero mío Díselo alfarero mío, alfarero mío Díselo donde tú estás Maestro mío, alfarero mío Trata con mi corazón Maestro mío, alfarero mío Maestro mío, alfarero mío Es necesario que tenemos que pasar por la casa del alfarero Es necesario decir, maestro Tú eres mi alfarero por excelencia Es necesario pasar por la casa del alfarero Es necesario pasar por la casa del alfarero Ahí nuestros corazones serán moldeados al corazón del Padre Ahí nuestros pensamientos serán moldeados al pensamiento de Jesucristo Levantate, no te rindas Solamente reconozcalo a Dios como tu maestro Reconozcalo a papá como tu señor y salvador Yo quiero que tú me guíes mi camino Mírame Señor, yo sin ti nada soy Mírame Señor, yo sin tu presencia nada puedo hacer Separado de ti nada soy Separado de ti nada soy Guía mis pasos, guía mi camino Alejado de ti nada puedo hacer Espíritu Santo Tú eres el que levanta mi cabeza Tú eres el que levanta mi cabeza Tú eres el que restaura mi vida Tú eres el que me da fuerzas cuando yo ya no las tengo Tú eres mi maestro Tú eres mi Padre que me dice que me amas Santo eres Señor Santo eres Papá de Dios Hay momentos que en la vida dices no puedo más Hay momentos en la vida doblando rodillas Y dices Padre ayúdame, úsame También hay momentos en la vida que no hay ni palabras para decir Santo Tú eres mi Padre Pero el Dios que tú sirves que yo sirvo es fiel y verdadero Cuando muchos te van a querer detener papá te dice yo soy fiel y verdadero Yo no te he dejado y no te dejaré Aunque en la vida va a haber momentos donde no vas a entender las cosas de Dios que vienen a tu vida Hay bien va a haber momentos donde no vas a entender el propósito de Dios Muchas veces le digo adiós Muchas veces le digo adiós Yo entiendo lo que tú haces conmigo Dios Pero es mejor aceptar tus propósitos y tus planes en mi vida Es mejor seguir llorando en tus brazos Ayer te vi Te vi llorar Pidiéndole a Dios Pidiéndole a Dios Tu milagro Y tú Lloras Lloras de tu soledad Lloras de tu soledad Lloras de tu soledad No hay desierto No hay desierto No hay victoria Sin antes llorar Aunque has sido duro Aunque has sido duro el camino No hay desierto Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Jamás te dejará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Joven señorita no te rindas Pastores, ministros de alabanza no se rinden Aunque te critiquen, aunque te murmuren Tú sigues calando peldaños Porque muchas veces la palabra negativa Te va a detener a basar en las cosas de Dios No te detengas a oír la palabra A los dardos que vienen A detenerte solamente Pon tu mirada en el Señor, en el autor y consumador de tu fe Dile tú eres fiel papá Enfócate en el Señor Él cumplirá su propósito en ti Él hará grandes cosas contigo Solamente dile papá, quiero enfocarme en ti Quiero enfocarme en ayer tu presencia En adorarte, en servirte Ayer te vi Te vi llorar Pidiéndole a Dios Tu milagro Tu milagro Y tú Lloras de tu soledad 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 Y victorias de tu soledad Y victorias de tu soledad Lloras de tu soledad Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nada más te dejará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Sabes mi hermano Estoy segura y convencida En el momento que más necesitas en tu vida Solo Dios se quedará contigo Papá un día dijo Voy pues a preparar una morada Para vosotros Enviaré al fiel consolador Que el Espíritu es Que es el Espíritu Santo Él es el mejor de los amigos Que nunca te va a fallar Él es el Padre Él es el Padre Que nunca te va a abandonar Aunque tu Padre Tu Madre Te haya dejado Jesús te dice Yo te abrazo Yo te levanto Aunque muchos Por un error que cometiste Te van a despreciar Te van a despreciar Te van a apuñalar Te van a pisotear Muchas veces Pero sabes Dios dice Yo soy fiel Y verdadero Que nunca te he dejado Cuando tú lloras A tu lado estoy Te dice Papá Señor Tú me conoces Dile Tú sabes Lo que yo paso Día a día Sabes Hay mucha gente Que te critica Hay mucha gente Que te lanza Una palabra Que te lastima Pero no saben El proceso Que tú atraviesas No conoce Muchas veces Los procesos Que tú atraviesas Día a día Solo Dios Es el fiel amigo Que conoce Todo de ti Que conoce Los anhelos Más profundos Que hay dentro De ti Él sabe Tu desierto Que tú pasas Él sabe Cuánto te cuesta Muchas veces Levantarte De la caída Que tuviste Señor Solo tú sabes Dile Señor Tú me conoces Dile Tú sabes Me levantar Me acostar Tus ojos Están puestos Sobre mí Tu mirada Está sobre mí A pesar Que te he fallado Una y mil veces A pesar Que te hice Llorar Una y mil veces Con mis actitudes Con mis palabras Tú nunca Me has despreciado Tú nunca Me has echado Afuera Si no me recibes Con brazos abiertos Cada vez Que vuelvo A ti Te digo Perdóname Tú no miras Mis errores Dice la palabra Un hombre Tuvo dos hijos Y uno de ellos Pedió Todos sus bienes Y se fue A malgastar La palabra Dice Todo malgastó En cosas Vanas Del mundo Cuando ya No tenía Nada que comer Dijo Regresaré A la casa De mi padre Y le diré Que me recibe Como en su criado La palabra Dice Que el padre Esperaba día a día Que regresara Su hijo Cuando volvió En su fiesta A banquete Vuelvete a casa Vuelvete A los brazos De papá Vuelvete A la presencia De Dios Él no te va A echar afuera No la abandones El llamado De Dios Por una crítica Por un amor Moración No lo abandones Lo que el Señor Te dio La cosa De este mundo Este mundo Pronto terminará Busca a Dios Busca a Dios Ángela De la presencia De Dios El hombre Te va a criticar Te va a pormorar Pero que te importe Más Lo que dice Dios De ti Póstrate ante él Y tú me conoces Más que nadie Señor Tú me conoces Tú me conoces Mis pensamientos Mis pensamientos Sabes Sabes Lo que yo paso Díselo una vez más Señor Tú me conoces Tú me conoces Sabes Por donde yo ando Tú me conoces Reconoces Mis pensamientos Sabes Lo que yo paso Levanta tu manito Si dile papá Tú sabes Todo de mí ¿A dónde iré? De tu presencia ¿A quién iré? De tu presencia Si yo subiera A las alturas Allí estás Allí estás Si descendieras Bajo las aguas Bajo las aguas Allí estás Allí estás Allí estás Mi Dios ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Padre De tu presencia ¿A quién iré? ¿A quién iré? Allí estás Allí estás Allí estás Si descendieras Bajo las aguas Allí estás Allí estás Allí estás Allí estás ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tú eres Si tú eres La esperanza Vamos a cantar Vamos a cantar esta hermosa adoración Hay veces Hay veces Hay cosas ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Quiero poner mis planes Quiero poner mis planes y mis proyectos a tus manos Quiero ser sincero delante de ti Ayúdame Ayúdame Dios Vamos levanta tu voz y dísela Dios Maestro Quiero contarte Las aflicciones Las aflicciones Que margen mi corazón Jesús Quiero llorar como niña En mis brazos Quiero llorar como niña Quiero llorar como niña Quiero llorar como niña Ayúdame te pido Ayúdame te pido Ayúdame te pido Salas de la enfermedad Sales de Sal 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 de es en ti mi futuro ayúdame te pido por favor Dios ayúdame ayúdame te pido ayúdanos ayúdanos es el clamor de mi alma sana esta enfermedad sana este dolor sánalo Jesús me dedico por excelente si es tu sánalo este dolor seamos agradecidos con Dios mi hermano hay tanta gente que están tirados en una cama del hospital esperando una sanidad de parte de Dios hay tanta gente mientras están sanos rechazan la palabra ayúdame Dios ayúdame Dios a servirte a hacerte fiel maestro maestro quiero contarte las aflicciones que pargan mi corazón Jesús Jesús quiero llorar como niña en tus brazos quiero llorar ayúdame te pido ayúdame te pido ayúdame te pido ayúdame tu Jesús, médico por excelencia eres tú, sabes el dolor, pruebas de tu amor me diste Señor, dile, pruebas de tu amor me diste papá, pero sigo de pie porque tú me sostienes mi mano y nunca me dejaste caer mis pies al resbaladero, sabes tantas veces yo me pregunté si tu mano me hubiera soltado Señor, ahora he caído en el resbaladero y nunca más me habré vuelto a levantar, digo papá, gracias Señor por nunca dejar caer mis pies, a pesar que muchas veces me he vuelto a fuerzas, tu presencia siempre me levantó, a pesar que muchas veces me equivoqué, a pesar que muchas veces no he podido ser la hija que tú querías Señor, pero tú has permanecido fiel conmigo, te adoraré Padre, Pruebas de tu amor, tú me diste Señor, pruebas de tu amor, tú me diste Señor, Toma, toma, toma tú mis manos, caminar contigo, quiero ser Dios, Toma, toma tú mis manos, caminar contigo, quiero ser Dios, Señor, Señor, me faltan las fuerzas, aquí tengo que pedir, Señor, me faltan las fuerzas, aquí tengo que pedir, Y yo le pido a Jesucristo que me dé su gracia y su bendición, Solo Él le pido a Jesucristo que me dé su gracia y su bendición, Solo Él te dará las fuerzas que tú necesitas Solo Él hará que tus pies nunca caigan al resbaladero Solo Él mi hermano, gracias Señor, gracias A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza Porque Él se merece toda gloria mi hermano Gracias Señor, gracias Espíritu Santo, Dios Pero sabes, en medio de ello entendí una cosa, hermano Que nosotros no dependemos de lo que dice el hombre Si no dependemos de lo que dice Dios de ti, de mí En el camino va a haber circunstancias de la vida que te van a hacer dudar En el camino vas a querer todo, vas a querer bendirte, vas a querer, como alguien dice, tirar la toalla Hermano, que antes conversaba y decía, lo mejor, lo mejor que me ha pasado en la vida Es esperar en Dios, a pesar que hemos atravesado momentos difíciles A pesar que no hubo tiempo de ir para comer Esperar en Dios, que Él nos levantaría, que Él nos levantaría, que Él me bendeciría en su tiempo Y Él haría sombra perfecta en su tiempo Espera en Dios Espera en Dios Como aquel hombre llamado Jairo Él decidió llamar al maestro a su casa sin importar nada En el camino se presentó las malas noticias que su hija ha muerto Pero él dijo, yo quiero que el maestro llegue a mi casa En esta noche dile, padre, esperaré en ti, papá, esperaré en ti Aunque el camino sea difícil no me voy a rendir Aunque la circunstancia de la vida muchas veces me van a golpear Pero estoy segura y convencida que quiere la roca que sostiene mi mano No te rindas, mi hermano, no te rindas He decidido seguir a morir en mis manos He decidido seguir a Cristo Aunque el camino sea difícil Y yo sé que mi padre te ayuda Tú eres mi soporte, dile adiós He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo Aunque el camino sea difícil Yo sé que mi padre te ayuda Y yo sé que mi padre me ama Aunque la gente me desprecie Yo sé que mi padre me ama Yo sé que mi padre me abraza Y yo sé que mi padre me ama 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 Necesito más de tu Espíritu Santo que fluya, amado Dios. Ministra los corazones, ministra las vidas, ministra, Señor. Salva la vida, amado Dios. ¿Cómo yo no voy a ver a Jesús? Si su Santo Espíritu está aquí. ¿Cómo yo no voy a ver a Jesús? Si su Santo Espíritu está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Morando en mi corazón. Él está aquí. Él está aquí. Morando en mi corazón. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed. Es el poder de Dios, como yo no voy a ver a Jesús, si su santo Espíritu está aquí. Esa es la palabra, bienaventurado la mujer que haya querido sin haberlo visto, bienaventurado eres mi hermano, porque tú tienes que creerlo sin verlo como si lo fuera ya, ¿sabes? Dios, a mí me llegó una enfermedad, yo no creí en Dios contra todo pronóstico, él le dijo a Dios, si tengo que morir, pero quiero morir sano, Señor, para tu gloria. Y si me da vida, sana vida, pero no en mi tiempo, sino en tu tiempo. El hombre nos hemos acostumbrado a que el Señor haga las cosas al mismo tiempo que nosotros queremos, porque no le podemos decir, Padre, hágase tu voluntad en mí. Si duele, cuando hay alguna enfermedad en mi cuerpo, si duele, mi hermano, muchas veces. Y yo entendí una cosa, esperar en Dios es lo mejor que me puede pasar. Y yo le dije a Dios, voy a estar sana, voy a estar sana, Señor, voy a estar sana. Creeré en ti porque tu palabra me dice que tengo que creer contra todo pronóstico. Tú eres médico por excelencia, tú eres doctor por excelencia, no importa lo que digas, pero yo sé en quién he creído y en quién es el Dios que sirvo. ¿Quién es el Padre que me diseñó y la mente de mi madre y conoce todo de mí, hasta el tuétano de mis huesos? ¿Sabe lo que hay dentro de mí? ¿Sabe mi corazón cómo está delante de ti, Señor? Él le dije a papá, perdóname, perdóname como humano, me equivoqué, te fallé. Pero yo quiero que tú me salgas cuando yo quieras, sino cuando tú quieras. No, Señor, en mi voluntad, sino en tu voluntad. Yo quiero que tú hagas tu obra, Padre, no cuando yo quieras, sino cuando tú quieras. Pero de ti me salgas, me salgas, me salgas, Padre. Cuando hay hombres y mujeres que activan su piel, le dicen, yo creo en ti, Él hace sobra. Aprendamos a esperar el tiempo de Dios, aprendamos a esperar el tiempo del Maestro, porque en su tiempo todo llegará. Dice la Biblia, había un hombre llamado Jairo. Su única hija de doce años estaba muriendo, hermano mío. Su única hija. Él escuchó que Maestro estaba pasando por ese lugar. Él visionó, Él dijo, voy a ir en busca del Maestro. Su única misión era llevar al Maestro a su casa. Su única misión era, que el Maestro llegara a su casa. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús llega a tu vida, todo cambia. Cuando Jesús llega a tu vida, todo se transforma. Donde no había alegría y alegría, donde no había paz y paz. Se aburrió, amor, no le sabías. Mi amor, oh Padre, donde Jesús llega a tu vida, vida y abundancia. Y mi alma tiene sed. Y mi alma tiene sed. En la podera de Dios. Y mi alma tiene sed. En el poder del Dios. En la podera de Dios. A Jesús, Cristo Santo Espíritu está aquí Este hombre mi hermano decidió llevar a Jesús a su casa En el camino se le presentó la mala noticia que su hija había muerto ya Y la gente decía, los apóstoles, la gente decía, ya murió tu hija Ya no molestes más al maestro, pero a él no le detendió Él solamente su decisión era llevarlo a su casa al maestro En esta noche yo te, yo te presento Jesús Deja que él entre a tu vida Yo no te digo hermano, el camino del evangelio es fácil Pero sabes una cosa, cuando tú confías en el Señor Cuando vienen los tiempos malos No es como en el mundo te lamentas Porque sabes quién es el que te está respaldando Sabes quién es el que te llevó al desierto Y él mismo nos sacará también Y el que te llevó al desierto donde no hay agua, donde no hay comida Él mismo también Hará caer manada del cielo y hará frotar aguas de la roca Habla mano, porque él es perfecto y él es bueno en todo tiempo No te rindas Si tú estás atravesando momentos difíciles Es porque Dios quiere verte más Acercándote a su presencia Es porque Dios quiere que tú te acercas más A la presencia de Dios A doblar tus judías Así con tus dolores, así con tus defectos A decirle, a ser sincero con él Y a decirle, Padre Soy esto, Señor Esto me duele El que activa su fe Alcanzará su victoria El que permanece fiel a él A pesar de la lucha de las pruebas Alcanzarás tu victoria Te animo con estas palabras A que sigas adelante A que no te rindas A que sigas peleando la buena batalla de la fe A que sigas escalando peldañas Digan lo que digan Terminamos con esta relación Abrázame a Jesús Que nunca va vuelvo a sentir la sabedad Abrázame Que quiero sentir Porque yo sé que tengo un Padre Que nunca me dejará Porque yo sé que tengo un Padre Que siempre estuvo conmigo Cuando yo necesité Yo sé que tengo un Padre Que nunca me abandonó Nunca dejó caer mis pies Tras el baladero Levanta tus manitos Y dile conmigo Tu presencia Que nunca se aparte Padre de tus hijos Tu presencia Camine como ella Como caminaste Como el pueblo Y la él como incenso Tu presencia Que vaya a cuadreza Porque cuando está tu presencia Hay temor y temor y temor Y temor y temor en nuestros corazones Padre Gracias a Dios Gracias a Dios Abrázame Jesús Nunca más vuelva a sentir la sabedad La sabedad La sabedad Consuela un beso Tu presencia me hace mal Sin ti no puedo vivir Tu presencia me hace mal Abrazame, Jesús Tu presencia me hace mal Sin ti no puedo vivir Tu presencia me hace mal Abrazame, Jesús Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor